Si no es contigo No quiero amanecer una mañana más Ni quiero ver el sol nuevamente brillar No volveré a ser libre y será mi final Si no es contigo Jamás me atreveré a hablar de la eternidad Seré solo un robot con alma de metal Seré una opaca luz que nunca brillará Si no es contigo No quiero vivir más Si no es contigo Si no es contigo amor Solo conoceré el dolor La vida se me irá Y ya no podré respirar Te necesito aquí Mi amor no me hagas más sufrir Y no quiero despertar Si a mi lado tú no estás Si no es contigo amor Solo conoceré el dolor La vida se me irá Y ya no podré respirar Te necesito aquí Mi amor no me hagas más sufrir Y no quiero despertar Si a mi lado no me hagas más sufrir Si no es contigo Si no es contigo Sé que mis ojos no van a ver Ya no habrá norte y sur Y el cielo ya no será azul Si no es contigo Mis oídos no podrán oír Pues si tú me dejas Sé bien que voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!